¡Suscríbete al canal! Sean ustedes bienvenidos a esta teleconferencia presencial y virtual que se transmite desde nuestro local central, desde nuestro auditorio aquí en Lima. Este es un ciclo de cultura de excelencia institucional que en esta etapa se privilegia de tener como expositores algunos de los doctores honoris causa de nuestra universidad. En esta etapa a la que hemos denominado etapa de identidad nacional. Hoy día nos privilegia la presencia del doctor Federico Kaufman Doik quien recibió el título honorífico de honoris causa de nuestra universidad por resolución rectoral número 2204 del 26 de abril del año 2004. En ausencia de nuestro rector, preside esta mesa, la mesa de honor, el señor vicerrector académico, el doctor César Olano Aguilar. El doctor Federico Kaufman Doik nació en Chiclayo, cerca de donde se hallan las famosas tumbas de Sipan. Por el lado paterno, el doctor Kaufman desciende de alemanes y por el materno cuenta con ramas que se remontan a los que forjaron la milenaria cultura mochica y la de Lambayeque. El doctor Kaufman ha sido en dos periodos director del Museo de Arte y también del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se graduó en la Universidad de San Marcos de doctor en Arqueología y luego, nuevamente, de doctor en Historia en el mismo centro de estudios. Además, ostenta tres doctorados honoris causa que le han sido conferidos por universidades del país y del extranjero. Por su proficua labor, ha sido distinguido con las palmas magisteriales en el grado de amauta. En dos oportunidades mereció el Premio Nacional de Fomento a la Cultura. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, miembro honorario del Museo Barbier Müller de Suiza, miembro científico del Centro Study Researche Ligahue de Italia, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España y miembro del Chírculo Amerindiano de Italia. Ostenta con decoraciones de los gobiernos de Bélgica, Austria y Suecia, así como del gobierno peruano. Fue el primer antropólogo latinoamericano en recibir la medalla Neuberg que otorga a Suecia por aportes en el campo antropológico. Ha realizado investigaciones en Chavín, en Chucu, Arequipa, en el Templo Pintado de Nazca, en Ancón, en Lima, así como también en la región amazónica, tanto en la cuenca de Lucayali como la del Madre de Dios. Con particular detenimiento, el doctor Kaufman dedica su atención al conocimiento de la cultura chachapoyas, como ha quedado impreso en su monumental obra que sobre esta cultura ha editado la Universidad de las Peruanas. En 1988 dirigió la expedición guatemalteco-peruana a la Laguna del Tigre, la que identificó 94 montículos o construcciones piramidales mayas en el Petén Occidental, que permanecían totalmente desconocidas hasta entonces. Invitado por el sabio Mitzea Eliade, participó en la edición de su Enciclopedia of Religion con un estudio sobre la espiritualidad andina. Es autor de numerosos libros y monografías publicados en diversos idiomas. Fue nombrado embajador del Perú en la República Federal de Alemania, cargo que desempeñó entre 2006 al 2009. Me permito presentar a ustedes al doctor Kaufman, señalando nuestro agradecimiento por su presencia y ofrecerle la palabra. Señor doctor César Olano, vicerector de la Universidad a las Peruanas. Señor doctor Artidoro Cáceres, asesor de la alta dirección de esta Casa de Estudios y muy agradecido por sus generosas palabras de presentación. Señores, distinguidos señores, amigos, El estudio de Machu Picchu suscita diversas interrogantes. No todas han sido contestadas, por lo menos no a satisfacción. Bueno, trataremos sobre estas y daremos a conocer o difundiremos los resultados a que han llegado algunos de mis colegas. No voy a entrar en algunos detalles que me parecen superfluos. Algunos estudiantes o estudiosos lo consideran muy importantes. Por ejemplo, el de discutir y contar y discutir si el templo principal de Machu Picchu fue construido con 351 piedras o con 353 piedras. Esas son cosas secundarias que no las vamos a poder tocar en una conferencia de 40 minutos. Además, que me parecen superfluas frente a los interrogantes sustanciales que presenta este gran monumento peruano de la época inca. Y esto me recuerda a una anécdota. Se dice que un profesor de primaria desaprobó a uno de sus alumnos en un examen donde una de las preguntas era ¿de qué ojo fue tuerto al magro? ¿Del izquierdo o del derecho? El alumno contestó del izquierdo. Fue desaprobado porque era del derecho. Eso para mostrarles o decirles pues de que vamos a tener especial atención a los problemas, a la problemática crucial, a los sesgos que consideramos de importancia para comprender Machu Picchu en el escenario de la cultura inca. Hace exactamente un siglo, hace exactamente un siglo, el mundo quedó atónito al descubrir, al escuchar, al escuchar las primeras noticias sobre la existencia del majestuoso monumento de Machu Picchu y la hazaña constructiva que revela. Por lo mismo, fueron propagadas estas noticias por Hiram Bingham luego de su arribo a Machu Picchu el 24 de julio de 1911, o sea, hace exactamente 100 años y un par de meses. Machu Picchu, joya de la arquitectura incaica, es una de las maravillas del mundo. Su carácter portentoso expresa el talento constructivo del hombre en conjunción armoniosa con la imponente surrounding, con el imponente paisaje y precisamente por ello la UNESCO ha declarado a Machu Picchu Patrimonio de la Humanidad por su doble condición de exponente cultural y natural. Posteriormente, en 2007, en un concurso internacional, Machu Picchu fue incluido en la lista de las siete nuevas maravillas del mundo para orgullo de todos nosotros los peruanos. Machu Picchu fue construida en el siglo XVI, en la época de Pachacútec, de tal manera de que no tiene una antigüedad como lo tiene Caral o como lo tiene Chavín, y en el contexto, pues en el contexto de nuestra civilización. Antes de aflorar esa civilización peruana, tenemos una edad primordial, como ven ustedes acá, que es el símbolo de la aurora de la humanidad, toda, y que se caracteriza por la presencia de sociedades preagrícolas que se sustentaban, se nutrían de la caza, de la pesca y de la recolección o acopio de vegetales. Y esto se remonta a 16 mil años. Luego acá, hay un panorama de las diferentes etapas, de las etapas ya de la civilización propiamente peruana. Los prolegómenos, ahí a la izquierda, están presentados, y luego a la derecha tienen ustedes la etapa del Incario. Así que en el Perú floreció, dice acá, una civilización peruana, milenaria, como aquellas que florecieron en la antigüedad, en el Viejo Mundo, aunque de rasgos en algo diferentes a la de Mesopotamia y a la de Egipto. El espacio geográfico de la civilización, en la cual también se incluye, por supuesto, Machu Picchu, es llamada también civilización andina, por cuanto su territorio está marcado por la cordillera de los Andes. Por lo mismo, ofrece enclaves y regiones geográficas muy diversas. Es así como la faja costeña de extensión cercana a los 3 mil kilómetros en el Perú actual y que limita con el océano Pacífico, conforman una planicie, una planicie interrumpida por oasis fluviales. Machu Picchu se ubica precisamente en la región de los Andes amazónicos. ¿Qué son los Andes amazónicos? El flanco cordillerano andino que da cara, si se quiere, a la Baja Amazonía. A la Baja Amazonía. Y aquí pueden ver más o menos la ubicación. Seguimos. Por lo mismo, el paisaje que rodea Machu Picchu es de sierra escarpada cubierta por densa selva tropical. Es el paisaje característico de lo que llamamos Andes amazónicos o flanco andino oriental. Selva que trepa hasta los 3 mil metros y más, algo increíble. Y se da ahí ya, se junta con los pajonales de Puna. La riqueza silvestre y botánica también es sorprendente, es sorprendente en la región de los Andes amazónicos en general y en general también nuestro Perú, ¿no? Pero acá hay pues variedades de especies que no se dan en la costa. Por ejemplo, en este caso el mono cola amarilla que está en extinción y solamente se le conoce ahora en la región de San Martín, la parte alta de la región de San Martín donde están las ruinas de Pajatén. Con la conquista del Perú por España, Machu Picchu terminó por ser una ciudad perdida dada la ubicación en una región desolada de los Andes amazónicos y por haberla ocultado el denso follaje selvático totalmente ignorada por el mundo durante 400 años más no por algunos comarcanos fue descubierta y dada a conocer al mundo en 1911 por el historiador y explorador norteamericano Hiram Bingham ahí está a la izquierda Hiram Bingham aunque recibió en el Cusco vagas noticias acerca de Machu Picchu su meta su intención no era sino encontrar Vilcabamba la vieja aquella ciudad perdida que construyó Manco Inca después de la llegada de los españoles y capital pues por lo mismo de los sobrevivientes de los soberanos incas que durante 40 años como sabemos se refugiaron en la inhóspita región de Vilcabamba Vilcabamba la vieja no podría ser no podía ser Machu Picchu como dedujo Bingham cuando llegó a Machu Picchu ¿no? debido a su a su conocimiento de las crónicas y prosiguió su viaje a donde pensaba que estaría Vilcabamba la vieja ya muy alejado a 10-12 días de distancia de Machu Picchu siguió su viaje al avanzar Bingham en búsqueda de aquella ciudad perdida de Vilcabamba se detuvo en Mandorbamba ahí el campesino Arteaga le confirmó lo que había escuchado en el Cusco sobre la presencia de una grandiosa ciudad incaica situada en lo alto de los precipicios y que era conocida como Machu Picchu por los lugareños aunque no podía ser Vilcabamba que buscaba Bingham como ya se dijo pidió que Arteaga lo guiara y juntos treparon a gatas las escarpadas laderas cubiertas por tupida vegetación al contemplar a primera vista los soberbios muros que asomaban en la periferia del conjunto arqueológico aún cubiertos por matorrales Bingham afiebrado por lo que veía apuntaba en su diario la siguiente frase ¿crees que algún John creer lo que he encontrado? ¿alguien me creerá lo que aquí estoy viendo? llegado a Machu Picchu Bingham encontró que en el lugar moraban dos familias de campesinos las mujeres de ambas familias aceptaron alegremente posar para Bingham ahí ya estamos muy risueñas un hijo de una de las familias Pablito Sánchez fue con los demás pobladores de Machu Picchu con Bingham hasta el mismo sitio donde estaban las ruinas no hablaba español así que Arteaga el compañero que lo habían acompañado desde Mandorbamba fue el que traducía lo que podía contar Pablito apenas de 11 años Bingham lo fotografió y lo mencionó en sus publicaciones con cariño o sea de que no dijo que nadie había estado antes de él en Machu Picchu mucho se dice sobre eso y eso es mala fe digo yo porque porque si no no tendríamos estas fotografías que divulgó por el mundo entero Bingham después de haber llegado a Machu Picchu dijo ahí encontré las dos familias que vivían ahí desde no sé cuántos años y Pablito me llevó etcétera o sea que no no se dio de que no era el primero el primero el Adán de haber llegado allá eso lo dicen algunos colegas en fin o estudiosos interesados y eso es porque no han leído no han visto la o las obras de divulgación incluso donde están estas fotos si como siempre ha ocurrido en nuestro país con tantos otros vestigios de un pasado luminoso las ruinas de Machu Picchu eran de conocimiento local como hemos visto mucho antes de que llegara un extranjero entusiasta como Hiram Bingham que quedó deslumbrado para siempre y a un siglo de aquello casi resulta xenofobia pueril o mezquindad suma negar que por obra suya conociera el mundo entero esta increíble maravilla de la arquitectura peruana es por eso que el gran encanista peruano Luis Eva Alcárcel a quien todos los antropólogos reverenciamos yo escribió la siguiente reflexión sobre el tema del descubrimiento como sucede con todos los descubrimientos hubo precursores en este caso esos precursores fueron personas sin preparación para apreciar el valor de los monumentos que tenían ante sus ojos revela estrechez mental restar méritos a quien fue el primero en el darse cuenta del gran valor de aquello que descubría sobre todo la cabal apreciación de su trascendencia para la historia del hombre americano Bingham se percató como quedó dicho ya que Machu Picchu no era la ciudad perdida de Vilcabamba la Vieja que buscaba prosiguió así su camino ajustándose al itinerario que se había trazado ya de antemano dirigiéndose al lugar donde sospechaba se hallaría Vilcabamba la Vieja esto es cercano al poblado de Espíritu Pampa según pensaba según las crónicas más o menos lo definía pero llegado al lugar descartó que los restos arqueológicos ahí presentes allá en Espíritu Pampa fueran los que buscaba o sea fueran Vilcabamba la Vieja en esta su larga caminata exploradora por antiguos caminos incaicos divisó varios testimonios los identificó históricamente basado en la lectura siempre de las crónicas y de documentos que había revisado en archivos recordemos que era profesor de historia eran sitios donde habían morado los neo-incas estos que se bueno vamos a hablar más tarde que como quedó expuesto resistieron la conquista española por casi sin 40 años desde sus exploraciones en 1912 Bingham tropezó con diversos sitios arqueológicos actualmente son transitados por turistas de aventura que recorren uno de los tramos de caminos incaicos que lleva Machu Picchu estas ruinas por ejemplo son Runcurracay las ruinas de Choque Suizui Chachabamba que fueron identificadas por pensionarios comisionados por Bingham para sondear la presencia de ruinas cercanas a las orillas del Urubamba en 1911 como vimos llegó por primera vez Bingham a Machu Picchu en 1912 especialmente y luego en 14 y 15 Bingham realizó excavaciones en Machu Picchu estas no han sido con posterioridad debemos decirlo igualadas en su magnitud se hizo acompañar por notables estudiosos de la época especializados en diversos campos como el naturalista Isaías Baumann que escribió más tarde también otro libro ya en conjunto sobre la cordillera andina y sus pobladores en fin un libro maravilloso y también estuvo presente George Eaton el famoso antropólogo físico en su época era el más importante de todos en su época sólo podrían ser igualadas las expediciones que llevó Bingham que organizó Bingham en los años 12 y 14 y 15 sólo podrían ser igualadas a las exploraciones dirigidas ya en los últimos años por Wright por el ingeniero Wright iniciadas en las postrimerías del siglo pasado o sea hace poco tanto por su continuidad a lo largo de varios años 17 años viene trabajando y por los valiosos resultados obtenidos especialmente en el campo de la hidráulica de Machu Picchu a las más de 200 a los más de 200 urgentes valiosos para una exhibición de cerámica y de metal excavados por Bingham en Machu Picchu se suman alrededor de 3 mil restos óseos de cráneos humanos fémures tarsos metatarsos etcétera en realidad ahora se se sabe de que no han sido solamente en total 3 mil sino 40 mil pero para su exhibición para deleitarse el público solamente serían 360 piezas que son las que han sido repatriadas hace poco tiempo durante este año acá el único objeto el único objeto de oro que hasta ahora sabemos fue encontrado por Wright justamente por el ingeniero Wright y es una bracelet entre los objetos de metal Bingham hayó artefacos trabajados con técnicas complejas no cabe duda y muy bellos por ejemplo acá miren estos eran de bronce y de plata no de oro como se veía acá miren este esta placa aquí con su bueno la he encontrado acá en un dibujo de Guamampoma fíjense acá este general tiene la placa colgada esta misma placa la tiene colgada o sea de que esto ya con el auxilio de Guamampoma sabemos que era era un artefacto simbólico que portaba el general un general este de la época prehispánica aquí hay otros dibujos de artefactos maravillosos esta caja de piedra por ejemplo con estas estas figuras acá simbólicas esculpidas después aquí estos redondeles que no se sabe exactamente que podrían haber significado una especie de tupu ¿no? pero de este de hueso de hueso dos aves aquí se juntan miren acá y el símbolo agua que aparece en toda la iconografía peruana desde tiempos muy antiguos cerámica por supuesto cerámica y muy bella ahora lo que no sabemos o que se discute o yo lo discuto es si esta cerámica fue producida en Machu Picchu o fue llevada a Machu Picchu desde el Cusco u otras regiones ¿no? porque el hecho de que bueno Machu Picchu los los que administraban los que vivían en Machu Picchu tenían otras faenas que cumplir y no dedicarse realmente a la a la a la cerámica a las artes a las a las artes como la cerámica ¿no? a ver ya aquí tienen una vista general de Machu Picchu pero solamente de la parte de de los recintos o sea lo que llaman el sector urbano el sector urbano el sector este que lo complementa es el 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 agrario acá comienza ¿ve? acá comienza pero se extiende y lo vamos a ver en otras fotos ¿no? se extiende y la división entre el sector agrario y el sector este urbano está dado por este por este canal o llamado pozo seco o algo así la zona agraria de la que ya les hablaba miren acá estos andenes maravillosos construidos ahí en las laderas abruptas de Machu Picchu ¿no? casas de los guardianes se estima que fueran eran estas al fondo casas de los guardianes y para para escalar un andén del otro que hay andenes que que miden dos metros dos metros cincuenta o sea que sería muy difícil de escalar si no fuera por algunas graderías que ven acá algunas graderías que permiten llegar a un andén y desplazarse por el mismo bajar luego o subir y pero no todos no todos los andenes tienen ese sistema también las piedras embutidas las famosas piedras vean acá se ve aquí en la parte baja como embutían algunas piedras y esta sería una escalera típica de de los de los andenes no acá hay una una diseño donde se muestra no las piedras embutidas se muestra el el muro que contenía que contenía la tierra y no solamente la tierra fértil que es la parte alta sino este arena y piedras y piedras etcétera para que en fin no se desperdiciara la tierra fértil de los valles que con mucho esfuerzo tenían que llevarlo hasta acá imagínense todo el trabajo y acá siguen pues las escaleras acá la zona urbana la zona urbana comprende dos áreas el espacio sagrado y el espacio residencial acá está el residencial y acá está el sagrado donde también aparece la famosa intihuatana que es el sitio religioso más importante de Machu Picchu la zona urbana dice otra vez el llamado espacio residencial ahora visto en conjunto miren que maravilla esta esta escalinata que va hasta hasta el lugar donde se encuentran estos recintos y todo lo demás también con andenes que no son andenes solamente para cosechar alimentos sino para contener para reforzar para poder reforzar esos esos promontorios sobre los cuales se levantan estos estos recintos el espacio pues residencial sería este y el espacio sagrado es este bueno es mucho más grande pero acá solamente enfocamos el templo principal que es este el templo principal si llamado de tres solamente de tres muros como ustedes pueden ver y acá hay un vestigio que permite saber perfectamente que acá se levantaba un techo un techo a dos aguas probablemente y al fondo el intihuatana pero no se ve la piedra majestuosa esa escultura maravillosa pero si se ve un un recinto que está muy cerca bueno la zona urbana en la zona urbana se distinguen diversos conjuntos arquitectónicos como puede ver como puede ver estos han sido bautizados con diversos nombres para su fácil identificación son nombres arbitrarios acá bueno se podría ver con calma acá esta parte este este conjunto uno correspondería acá lo que dice uno bueno no podemos entrar en tanto detalle y acá un plano de las ruinas y donde se puede apreciar donde están ubicados los diferentes elementos ¿no? elementos o recintos también tan más importantes más interesantes que encuentra el que recorre Machu Picchu acá está la terraza las terrazas y acá en fotografías los elementos más interesantes ¿no? a la izquierda por ejemplo la gran piedra esta de los digamos de los apus lo llamo yo la piedra de los apus que aparentemente y esto no lo digo yo lo han dicho ya muchos arqueólogos anteriormente aparentemente este repite replica la forma de una alta montaña este en el en el lugar ahí que es que que cerca cercana no recuerdo en este momento el nombre de esa montaña la que es replicada en en este Pedrón miren la persona hay un la persona joven ahí que está parado Pedrón gigante acá esto es el el lugar del cóndor que dicen el cóndor ¿no? se piensa de que acá acá ven ustedes en la parte baja lo que parecería ser la cabeza de un cóndor con con el cuello este blanco que lo define aparentemente es eso y siempre se dice en los guías de turismo pero más bien se piensa o pienso que acá el cóndor está bebiendo no es ni siquiera sería un cóndor sino un ave de rapiña un halcón porque el cóndor en el antiguo Perú en la religiosidad del antiguo Perú en la religión del antiguo Perú no tenía mayor importancia era claro admirado por su por su grandeza pero como quiera que es un ave carroña pues no no le daban la importancia que le daban si a los aguerridos halcones así que esto parecería más bien acá en la parte esta de los andenes lo que se titula la casa del guardián bueno acá las cárceles al fondo y acá la piedra una piedra que tiene varios nombres bueno se piensa que podía ser de sacrificios pero no sabemos cómo se llevarían estos y acá la la famosa escultura maravillosa escultura del intihuatana sobre el intihuatana volveremos más tarde miren cómo en la misma peña en la misma peña han sido elaboradas estos peldaños elaborados estos peldaños seguimos también hay mucho que ver en machu picchu acá fuentes de agua los conductos que llevan a estas fuentes de agua que eran litúrgicas no se trata ahí de baños de la ñusta como decían algunos sino son son elementos que servían en el culto al agua que era muy muy importante en el antiguo Perú acá en la parte baja una fotografía de Bingham a la izquierda Bingham pensó que estos eran morteros pero más bien pensamos que se trata de espejos de agua o sea que tenían que ver también con el culto al agua que era como dije muy muy importante en el antiguo Perú acá se ve por ejemplo como el agua ya se ha depositado el agua de las lluvias y permite como se puede decir permite que la luna por ejemplo se refleje en la noche maravillosamente todo esto inmerso como digo en el culto al agua el adoratorio si acá tenemos el torreón lo llamamos yo prefiero llamarlo el adoratorio del dios del agua porque el dios del agua pues era muy importante llamémoslo así para un nombre dios del agua el que maneja los fenómenos atmosféricos y tiene curiosamente la forma por lo menos alude aparentemente a la forma de un caracol y el caracol como ustedes saben sobre todo el caracol marino tenía gran gran importancia es el spondilus y el otro no el strombus el strombus que tenía gran importancia en el culto al agua precisamente de la pluviomagia y que se encuentra en todas partes del Perú y aún más allá en territorio de los antiguos incas por lo mismo de su importancia en el culto al agua y curioso esos strombus vienen del mar de Tumbes y sobre todo ya de Guayaquil y sin embargo recorrieron todo el Tahuantinsuyo era una especie de cruces de que les podía decir de una imagen importante una imagen importante que se esparció por todo el territorio y esto en la parte inferior del del adoratorio de los del agua tenemos otro adoratorio que podría corresponder a la diosa tierra porque la diosa tierra era considerada bueno de hecho como un ser este femenino y que no podía ofrendar los alimentos a la humanidad si es que no era fecundada por el llamado Dios del agua con el líquido que le ofrecía no podía germinar no podía ofrendar el alimento así que estos dos estos dos polos estos dos elementos son pues de adoración máxima en el antiguo Perú para poder el hombre sobrevivir por lo menos en cuanto a sus creencias bueno la arquitectura simplemente soberbia en todo en el Cusco en todos los monumentos que levantaron los los este incas a lo largo a lo largo de su incario también en en Bolivia lo encontramos lo encontramos en en el Ecuador tan fino como en el Cusco bueno pero estos son cusqueños acá no aquí podemos ver por ejemplo dos tipos de de aparejos no el de la derecha el de la izquierda muy fino verdad llama la atención pero el de la derecha acá el es es admirado es más admirado que cualquier otro ¿por qué? porque es todo un rompecabeza y como lo han podido labrar trabajar para que una piedra se junte con la otra sin necesidad de armar gas de armar gas armar gas perdón armar gas sí bueno disculpe me trabé la lengua sí que no 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 hay no hay no hay una una materia que los junte simplemente están pulidos están hechos es un rompecabeza increíble realmente es una de las maravillas maravillas que tenemos esta forma ¿no? de trabajar no sabemos exactamente cómo lo hicieron con qué paciencia con qué con qué idea con qué inteligencia las grandes moles como el Sacsayhuaman por ejemplo ya sabemos eran arrastradas en esta forma ¿no? eran colocadas acá en o mejor dicho arrastradas con con grandes sogas por una multitud de gente aquí lo vemos a un capitán bueno esto ya se trata de aquí de una leyenda que nos nos este presenta Guamampoma dicen que la piedra pesaba tanto que a pesar de que el capitán bueno alentaba a que los a que los que jalaban alaban la piedra que seguían adelante no podían seguir la piedra se quedó ahí es la piedra cansada que está que todavía puede verse en Sacsayhuaman en el Cusco ¿no? y miren acá la piedra lloró dice la 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 leyenda la el mito dice la piedra lloró para que no se la llevaran a otro sitio ahí quería quedarse curioso hoy día en diferentes partes del Perú este hay vírgenes que según los relatos no se quisieron mover de un sitio estaban destinados al pueblo X pero se quedaron en el pueblo A y nadie podía removerla esas ideas como son prehispánicas que han ido evolucionando y este bueno conjugándose con la religión cristiana en el en el sur ahí en Arequipa la famosa virgen de Chapi es otro otro caso y así hay muchos muchos casos de estas vírgenes que se plantan y no no se mueven más así como nuestra piedra en la época incaica bueno la piedra cansada la forma de construir ya lo sabemos son las puertas las ventanas son siempre trapezoidales y de doble jamba en algunos casos como por ejemplo se puede ver de doble jamba acá en dibujo primero y aquí en una fotografía magnífica el techado como hacía el techado y miren acá a la izquierda antes que nada quisiera mostrar a la izquierda hay un hay una un recinto de tres paredes adelante no hay ninguno pero si hay un muro una una este una columna que han hecho acá esta columna si ven a la derecha era para resistir el techo nada más pero siempre había solamente tres tres paredes no y hay una pared medianera en esa segunda que estamos viendo una pared medianera donde se ven los los nichos no las hornacinas dos cuatro hornacinas se pueden ver no o sea que se repite lo mismo en la parte posterior una sugerencia de Bingham fue esta sugerencia de como como este clausuraban esta portada que da justamente a la parte a la parte más importante sagrada de Machu Picchu en la parte posterior aparecen estas estos elementos que en la parte sobre la argolla y luego en la parte inferior también unas columnas hechas todas en la misma piedra que aparentemente podían haber servido para amarrar esta puerta hecha de troncos en los alrededores bueno tenemos maravillas este templo de la luna llamado templo de la luna preferimos el nombre de adoratorio de la Pachamama o diosa tierra explicarlo sería un poquito largo son puertas ciegas que no dan a ninguna parte y miren este puente un puente removible removible porque se pueden remover los 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 troncos que se habían puesto acá para pasar no se puede se retiran los troncos y ya nadie puede pasar por esto tendría que caer al abismo y este y fíjense la la obra de ingeniería la capacidad de estos ingenieros de entonces no así y no se ve en la fotografía todo pero aquí hay una especie de repisa no que va hasta el fondo una repisa que levantan este inclinada sobre una peña gigante no y este la repisa la parte superior de la repisa sirve de camino es algo inaudito el intihuatana bueno hay tanto que hablar sobre el intihuatana no este que cosa era naturalmente que tiene que ver con la espiritualidad andina no hay mucho mucho que decir ahí no quiero entrar en detalle pero hace 50 años todavía miren lo viejo que soy 50 o 60 años tuve el privilegio de conocer a una persona de Apurímac que conversando con él y preguntándole sobre algunas de sus vivencias y algunas leyendas de su tierra me contó algo que permite en alguna forma adentrarse en lo que pudo ser el intihuatana leamos lo que dice la en quechua y en castellano en castellano los hombres antiguos con muchas dificultades encontraban las subsistencias es muy verdad es una verdad porque acá no solamente el Perú a pesar de que tiene 1500 kilómetros 1400 kilómetros cuadrados es 3 veces 4 veces 3 veces más grande que Alemania y 10 veces o 20 veces más grande que Suiza es limitado y eso lo tenemos que aceptar es una verdad no nos han dicho esto en el en el colegio es muy limitado en tierras aptas para el cultivo en extremo diría limitado por un lado y por otro lado azotado siempre por esta por este inventera inveterado fenómeno o fenómenos del niño y de la niña fenómenos que arrasaban en un momento dado las chacras y la gente no tenía como subsistir y entonces bueno hay una serie de recursos para ello guardar pan para mayo trabajar más de la cuenta pero este también suplicar a los poderes sobrenaturales para que no se produjeran estas estas catástrofes estas calamidades que afectaban el agro y en eso la existencia del hombre así que mira este párrafo todo lo que nos dice nos descubre esa verdad esa verdad luego desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche trabajaban claro para poder producir más para años saciagos lógico era fantástica para ellos el día ya era muy corto o sea trabajaban tanto había tanta laboriosidad voluntad de laboriosidad para no morir de hambre no porque eran laboriosos porque si sino porque sabían que laborando podían cosechar más y guardar para el año siguiente o para los años difíciles todo esto lo está diciendo eran ya cortos querían trabajar más y entonces por eso se dice amarraban al sol inti watana inti sol watai soga amarraban al sol bueno con cintas artísticas es la parte literaria ya con cintas artísticas cada día hasta terminar el trabajo lo amarraban para que durara más el día para que así pudieran trabajar con más empeño con más tiempo en sus chakras y poder sobrevivir bueno el camino inca que hoy día este recorrido por los turistas sobre todo es muy muy interesante hay muchas reliquias hay mucho que ver en el camino inca como ustedes pueden ver hay una cantidad de monumentos tan importantes casi como como Machu Picchu mismo y eso no se dice se piensa que Machu Picchu es todo no hay una cantidad de monumentos de interés en 1533 se produce la captura del sobrano de Atahualpa y luego la repatriación bueno la repartición del botín de oro muerte Atahualpa manco inca se subleva de los españoles una vez que se ve se sabe que está engañado y se produce pues todo un primero este acop ocupa Saksahuamán sus tropas ocupan ahí y hostilizan a los españoles en el Cuscos bueno hay mucho siga hay mucho que ver ahí en esa si hay un gran acá hay reyertas en como se llama este sitio en Ollantaytambo y luego ya se retira y pasa siga pasa ahí están las reyertas siga y luego se pasan se pasan a esta zona agreste que se llama que Garcilaso señala como montaña brava montaña brava que es la región o la comarca de Vilcabamba y ahí se establecen por 40 años bueno yo tuve la suerte de estar por allá buscando las huellas un poco de donde estaba nuestro nuestro este Manco Inca y sus sucesores yo creo que vamos a dejar ahí y vamos a a presentar un video de 5 minutos donde se ve esta incursión que hice a los sitios donde había se había ocupado había sido ocupados por Manco Inca y por sus descendientes por sus descendientes y este de esta manera aquí un reportaje que se hizo un nuevo reportaje fue un camarógrafo tras nosotros eso fue hace algunos años ya 6 años Manco Inca el Inca rebelde se refugió en las selvas de Vilcabamba en el Cusco para organizar la resistencia contra los conquistadores españoles según los historiadores él murió en la zona y su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto que durante siglos estuvo bajo la protección de las comunidades campesinas casi 500 años más tarde los arqueólogos aseguran que han encontrado su tumba Martín Calderón viajó a Vilcabamba y compartió este histórico descubrimiento la muerte de Atahualpa a manos de los conquistadores españoles es el símbolo del fin del imperio Inca de ahí en adelante nada más salvo 300 años de sometimiento hasta la proclamación de nuestra independencia esa es la idea que nos ha quedado en la cabeza error tras la muerte de Atahualpa hubo más hubo rebelión lucha contra el hombre blanco guerra por recuperar el orgullo perdido y el símbolo de esa pelea por la libertad se llamó Manco Inca Panorama fue tras sus pasos en la mística Vilcabamba allá en el Cusco se contactó con un grupo de expertos que busca revalorar esa parte de nuestra historia y caminó entre los restos de una misteriosa roca a la que se ha señalado como la tumba del primer rebelde que nuestro pasado registra ahora no hay ninguna duda que aquí estuvo esta fue la capital de Manco no solamente caminó trajo gente de la selva de los santis trajo gente de la sierra formó un gran ejército y se refugió acá Vilcabamba el último refugio del Inca rebelde a 10 horas de la ciudad del Cusco está Huancacalle después de este pueblo no hay más camino salvo el que marca entre los cerros el acceso a pie hasta los dominios de Manco Inca aquí en la tierra en la región de Vilcabamba se refugió hace ya cerca de 500 años uno de los descendientes de Huayna Capac hermano de Huáscar y de Atahualpa ¿quién? Manco Inca el célebre historiador y arqueólogo Federico Kaufman Doig nos lleva de la mano por la historia de Manco Inca él es parte de un grupo de profesionales enamorados de nuestro pasado que pelea contra el olvido histórico y por el redescubrimiento de Vilcabamba un grupo encabezado por el cineasta Federico García esta fue la última zona de resistencia de los incas y para los peruanos se constituye casi un símbolo y este símbolo tiene forma de roca ingenio y culto está allá en las alturas a casi 3000 metros sobre el nivel del mar decidimos ir a conocerlo en compañía de Juvenal y Rubén dos cusqueños con sangre inca recorriendo sus venas ¿a dónde estamos yendo? a Justa Gispada ahí comienza la parte de la fortaleza Justa Gispada de ahí pasamos la rusa espanta de los espanta volvemos el refugio de Manco Inca ahí está el refugio de Manco Inca y la tumba de Manco Inca también está ahí bueno vamos a verla tras la muerte de Atahualpa Francisco Pizarro decide nombrar un inca para llegar al Cusco sin tener que enfrentar en el camino tantas batallas así es como se contacta con Manco Inca hijo de Huayna Capac y hermano de Huáscar y Atahualpa el año 1533 para poder controlar a los a los nativos de diferentes regiones habiendo un inca usted sabe en esa época lo que me decía el inca lo que mandaba el inca pues era orden una orden que era acatada este camino lleva a la tumba de Manco Inca ya y vamos a observarlo ahora ¿qué es eso? los huaquers vienen para despedarlo la gente viene creyendo que va a encontrar tesoros creyendo que va a encontrar tesoros pero debe haber no se no se duda que no haya y en toda la ruta los huaquers se huaquen la relación entre españoles e incas se hacía cada vez más insostenible Manco Inca entendió que su cargo era solo un adorno los hermanos de Francisco Pizarro faltaban a su autoridad abusaban de su gente y dicen que hasta de sus mujeres cansado de esto decide escapar del Cusco y trama un engaño Hernando Pizarro continuamente le pedía que acarriara más objetos de oro entonces él acudió a una estrategia le dijo sí yo te puedo traer inclusive un ídolo de oro del tamaño de un niño pero para esto tengo que ir a Ayucay en esa zona está ese ídolo yo te lo traigo ya fuera del Cusco Manco Inca organiza a sus súbditos e inicia su rebelión ataca el Cusco y toma a Sacsayhuaman donde muere Juan Pizarro envía tropas a Jauja y ataca a Lima el año 1536 los españoles se asustan pierden batallas pero el Inca no llega a tomar el Cusco así decide instalarse en Vilcabamba para seguir su lucha contra los españoles Manco Inca ha llegado al histórico Vitcos ahí está acá está acá se ve perfecto donde está la Cusa Blanca ahí está la fortaleza y ya estamos ya en línea recta de acá para llegar Vitcos Vitcos o Vitcus todo este tiempo estuvo aquí oculto no por la naturaleza sino por un nombre Rosaspata entonces si Rosaspata es Vitcos esta fue la residencia de Manco Inca aquí vivió y en alguna de estas habitaciones planeó con sus nobles guerreros su rebelión contra los conquistadores y acarició su sueño de recuperar el Incario mi hipótesis es que él se avecina se toma posesión de este sitio Manco Inca murió tras nueve años de rebeldía su cuerpo mumificado debía tener un lugar especial hacia ese lugar nos dirigimos y esto es la tumba de Sanaterinestro y la pornacina que está totalmente baqueado posiblemente y esto que sería el lugar donde estaría Manco Inca es lo que dice la gente es lo que la gente comenta que acá ha podido enterrarse Manco Inca y esto ahora está lleno de agua bueno es difícil que aquí esté la tumba bueno que esté ahí la tumba sí pero no la momia porque de acuerdo a las noticias tempranas de gente que escribió de testigos oculares de los sucesos el cuerpo mumificado fue retirado de este lugar Manco Inca y su rebelión la historia y su permanente reto de conocerla y encontrarnos con nuestra identidad allá en Vilcabamba en el Cusco la vida de un Inca nos llama a buscarla bueno muchos sesgos que se refieren a Machu Picchu para aproximarse a Machu Picchu quedan en el papel me he extendido demasiado y disculpen solo ahora me resta agradecer profundamente a las autoridades de la universidad a las peruanas por la bondad que han tenido de invitarme a discurrir sobre este tema apasionante que nos presenta Machu Picchu muchas gracias aplausos aplausos primeramente para empezar mi muy alto reconocimiento a la gran caridad de la exposición del doctor Federico Cajmantoy muy ilustrativa y motivadora para trabajos de investigación una pregunta muy sencilla que en la parte baja del Cusco hay Chachabamba en tanto que en Amazonas hay Chachapollas si podría haber alguna relación toda vez que el vocablo Chacha puede indicarnos algo primero felicitar y agradecer al doctor Kaufman por su exposición muy interesante segundo dada la relevancia que nos ha presentado con relación a este importante atractivo no deja de preocuparme la problemática actual que está afrontando la cual es muy compleja referida a por el uso y aumento de los servicios turísticos reflejado en alojamiento alimentación y otros así como también las actividades agropecuarias y agrícolas entonces hay un tema también que es muy importante como es la determinación de la capacidad de carga turística por favor que sugerencias nos daría con relación a esta temática muchas gracias señora directora sobre la primera pregunta que nos formula el doctor Olano debo decirle de que no es fácil responderla dice que existe un sitio cerca al Cusco en la parte baja en fin que se llama Chachabamba o sea Chachapampa en tiempos antiguos y que también existe la palabra Chacha en Chachapoyas y que se abría ahí algún vínculo bueno lo que sabemos es que los incas llegaron a dominar la cultura de los Chachapoyas con gran esfuerzo desde luego porque fueron muy aguerridos y tomó muchos años y volvían a levantarse hasta que ya al final en la época de Huayna Capac ya hubo una digamos una ocupación total ahora este por mi lado como estudioso de la cultura Chachapoyas este he pensado una y otra vez sobre la etimología que corresponde a Chachapoyas a Chachapoyas y este por lo general se estima lo que decía Valera un mestizo Chachapoyano 1500 y pico que podría o que sería que tendría que ver con gente de las nubes porque polla podría venir de huyuy que significa justamente nube huyuy este bueno esta esta etimología es por lo general aceptada por mi parte he tomado algunas consideraciones distintas Chacha de todas maneras significa gente como lo decía Valera Chacha ahora es un no se sabe si hasta que punto sea Aymara Quechua en fin pero es una es perteneciente esa palabra a una lengua a por origen nuestra Chacha y pollas pollas bueno pienso de que ahí habría que la interpretación que doy tentativamente desde luego es Chacha joyas o sea como es Quechua Chacha hombre P es dativo es del colla es gente sobre todo oriunda de Aymara o sea collas los collas y eso está en relación al origen de los Chachapoyas que según la hipótesis que tenemos es que fueron andinos que en la época de Tiahuanaco Wari donde imperaban justamente los collas los aymaras este en esa época hubo algo así como una tendencia no sería un proyecto de ampliar la frontera agraria por lo mismo de que los problemas los problemas para subsistir son difíciles acá en el antiguo Perú sobre todo ampliaron la frontera agraria mandando a esas zonas de Amazonas en la parte sur de Amazonas en el tercio inferior de Amazonas y en la parte alta de San Martín mandaron a gente que poco a poco con el marañón ahí por medio fueron desligándose de los hermanos que tenían en la cordillera y que ahí gestaron poco a poco una una modalidad sui generis de la cultura andina que vamos a llamar chachapoyas todos los elementos culturales que encontramos que nos han dejado nos han legado los chachapoyas tienen en alguna forma raíces andinas cordilleranas esto naturalmente no gusta a a historiadores a arqueólogos estudiosos selváticos entonces que no han sido selváticos los que han subido allá es muy difícil pensar de que selváticos hayan escalado hasta los 3000 metros Cuelap está sobre los 3000 metros Pajatén está sobre los 2850 así que rechazo esa idea así que chachapoyas chachap podría ser gente en la aymara en Cheshua y p tativo colla o sea gente colla en buena cuenta chachap collas también hay otra fórmula muy largo la cosa chacha también significa árbol y por excelencia bosque y la zona donde vivían los amazonas los chachapoyes era boscosa y entonces podría dar también lugar a una segunda interpretación gente de bosque gente de bosque la segunda pregunta se refiere a la antigüedad de Machu Picchu disculpen por un lapsus hablé del siglo 15 o 16 o 17 una cosa así pero me refería al siglo 15 Machu Picchu fue levantado en Machu Picchu el 15 y no el 16 como creo lo dije disculpen el siglo 15 en el siglo 15 este Pachacútec se levanta y comienza pues la gran el gran este digamos la anexión de las demás pueblos que poblaban lo que sería más tarde el Tahuantinsuyo y entonces este a partir de Pachacútec en 1538 pero no creo que fuera ese año se ha establecido que Pachacútec entra al gobierno como soberano en 1538 lo que no significa que ese mismo día o ese año estaría ya construyendo pero se supone que en la época de Pachacútec y sobre todo en la de Tupac-Yupanqui fue levantado este este coloso y en general todos los demás elementos arquitectónicos Choquequirao Bitcos que hemos visto y tantísimo Sayajmar etcétera no es solamente Machu Picchu como les dije que fueron levantados y también curiosamente siguiendo nuevamente la misma el mismo patrón de buscar cómo ampliar la frontera agraria y esa es una teoría mía que en fin podríamos señalarla o darlas a conocer pero me tomaría mucho tiempo la tenía presente pero el tiempo nos ganó la tercera pregunta ya claro es un problema muy grande el turismo quiere ver Machu Picchu porque es la joya de la arquitectura peruana es lo más conocido en el mundo entero uno pregunta Machu Picchu en cualquier sitio le dice a Machu Picchu aunque lo conozcan solo de foto pero por lo mismo quieren venir acá esa naturaleza que rodea Machu Picchu en fin eso encanta la idea de que podía ser un sitio religioso aunque fue más que todo administrativo pero también religioso y hace que el turismo sea cada vez más abayazante sea cada vez más numeroso la gente que quiera verlo y entonces el Perú o mejor dicho los entendidos acá han tratado de limitar el número de los visitantes a 2.500 en conversaciones con la UNESCO porque si no la UNESCO podría tomar ahí cartas en el asunto y tener problemas pero luego hay otros que dicen no que no debe no podemos cerrar Machu Picchu y han puesto que han permitido ahora están permitiendo hasta no sé cuándo hasta noviembre creo hasta 4.000 4.500 visitantes eso naturalmente daña daña Machu Picchu y a la larga podría producirse lo que se dice lo que se llama la destrucción de los huevos de oro como es la gallina matar la gallina de los huevos de oro entonces hay preocupación la preocupación es constante y también no solamente del Perú sino de UNESCO porque es patrimonio mundial nuestro nuestro Machu Picchu pertenece al Perú pero pertenece al mundo en el sentido bueno mundial le han dado esa categoría ahora me he puesto siempre a pensar y he trabajado en el Instituto de Arqueología de Cultura hace muchos años ya hace ya hace 30 años ya había y más 35 años ya había ese problema ya había ese problema y este pensé de que en esa época no había más de miles visitantes a Machu Picchu o menos pero pensé que a la larga bueno se iba a incrementar y que había que buscar pero este innovar creatividad se necesitaba no para no se puede cerrar pero se puede inventar buscar solicitar armar organizar este que le puedo decir congregar congregar a estudiosos que tienen que ver con la consolidación con la conservación de monumentos en el mundo y decirle que hacemos acá por ejemplo una cosa así que traía los cabellos mía que yo le dije nunca se ha llevado nunca se ha seguido mejor dicho se ha estudiado por ejemplo globos aerostáticos cautivos cepelines pequeños que pueden llevar una masa de gente sin que se estropee en Machu Picchu pueden acercarse hasta los visitantes hasta muy cerca de los edificios o de la Intihuatana casi tocar pero no tocar la Intihuatana y mirarlo de un sitio a otro etcétera esto sería posible acaso pero como digo se necesita la concurrencia de gente especializada en inventar y inventar formas para poder conservar nuestros matrimonios nuestro patrimonio bueno es un reto para sus estudiantes señora directora a ver si pueden crear algunas cosas en España ocurrió lo mismo con las cuevas de Altamira y finalmente construyeron unas cuevas artificiales y cerraron de filiales por favor preguntas efectivamente doctor tenemos una pregunta de la filial ICA adelante señores ICA muy buenas tardes agradecer al doctor Federico Causman por su brillante exposición en cuanto a Machu Picchu tenemos una pregunta al respecto se dice que Machu Picchu fue construida durante el mandato pero exactamente quienes vivieron o quienes habitaron ahí en Machu Picchu y por qué en sí los incas construyeron una ciudad de esa magnitud a ese nivel de altura ya segunda pregunta por favor a continuación la filial de Celendín paisanos y licos preguntar por favor adelante Celendín buenas tardes paisano buenas tardes paisano doctor Cáceres muy buenas tardes un honor sinceramente escuchar la formidable exposición del doctor Federico Causman para hacer dos consultas hace poco hemos escuchado al alcalde de Machu Picchu pidiendo un cierre de todo el complejo por aproximadamente seis meses la pregunta es puntual existen algunas zonas de riesgo crítico verdaderamente que necesitan este tipo de trabajo para conservarlas y la segunda es qué opinión tiene el doctor Causman acerca de la ingeniería hidráulica aplicada en todo el conjunto también que es bastante interesante como se observa por ejemplo en la calle de las fuentes muchas gracias gracias paisano tercera pregunta la tercera pregunta viene de la filial de Cerro de Pasco adelante señores muy buenas tardes en primer lugar para expresarle los saludos y felicitaciones de parte de la filial Cerro de Pasco sobre todo de la escuela de administración que está participando en esta conferencia la primera pregunta es qué productos sembraban en la parte agrícola de Machu Picchu y cómo era su sistema de comercialización así mismo si pudiera decirlo si se ha determinado de qué material eran las piedras para que pudieran haber sido instaladas de un modo muy admirable por su tamaño y corto muchas gracias bueno vamos a pedirle al doctor que conteste estas tres preguntas doctor tenemos otra filial más en cola la filial de Trujillo tengo una pregunta ¿es considerado Machu Picchu como como sello socioeconómico cultural y geográfico y político del Perú? Muy bien la respuesta del doctor Kaufman bueno he escuchado las interesantes preguntas que se hacen varias personas de acá de nuestro país ya lo hemos contestado y en este caso de las filiales de provincias entonces miren Pachacu o si Pachacu te construyó y por qué construyó allá por qué construyó en esa zona que era adversa inhóspita para los incas de la comarca de Vilcabamba y no en cerca del Cusco ¿por qué? porque justamente Machu Picchu debe entenderse y otros monumentos adyacentes como centros de la administración de la producción agraria eran centros de la administración había por eso tantos andenes los andenes tenía y de esos andenes esos andenes debían producir más allá de lo que consumían los campesinos que vivían que moraban en esos lugares para poder este suplir la falta de alimentos por razones de estas climáticas que ya hemos hablado en la sierra de tal manera de que compendiando un poco la respuesta se trata pues Machu Picchu de un centro importante de los todos eran centros eran centros Choquequirao etcétera etcétera el mismo corte centro de administración de la producción agraria uno pero ¿dónde dejamos los santuarios? claro también fue un centro religioso pero no fue un centro religioso per se fue un la religión tenía que ayudar a que a que los dioses se suponía a que los dioses este fueran benévolos para con la humanidad con la gente y que en esa forma este por eso se les rendía culto se les rendía culto y rituales continuamente pero no eran culto y rituales para porque si como digo para llegar al cielo al infierno no había tampoco el infierno en el antiguo Perú entonces ¿para qué era eso? ¿para qué eran los rituales? para que no se pronunciaran estos no se produjeran estas calamidades atmosféricas del niño y de la niña no sé si le he contestado como debería ser así que llamar la ciudad propiamente también es un problema bueno en fin sobre esto hay mucho que decir yo lo llamo por lo menos centro administrativo vuelvo a repetir de la producción agraria ya luego la segunda pregunta el alcalde de Machu Picchu me dicen que quiere cerrar todo un tiempo bueno esa es una medida que no es muy práctica porque sufre toda la economía del Cusco y de sus alrededores eso no es es una salida sencilla demasiado sencilla que no 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 trae no trae ningún todo lo contrario es nefasta para para los hoteles para la gente que atiende los hoteles para las 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 góndolas estas los 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 trenes y todo eso así que había que pensar en otras cosas bueno siquiera provisionalmente pero pensar en estrategias realmente válidas como les acabo de señalar con personas expertas que puedan decir esto hay que hacer esto hay que hacer y no simplemente ocurrirnos allá cerramos y con eso se arregló todo eso no sobre la hidráulica la hidráulica es admirable ellos toman agua del mismo cerro el agua el cerro el Apu es el que da el agua no solo la lluvia y se concentra ahí bueno pero este mucho de los de los andenes o mejor dicho en su mayoría los andenes eran cultivados cultivados en secano por las lluvias como hasta hoy en mucha parte de nuestro país en la sierra secano de tal manera de que gran parte de los acueductos que se ven y de los recipientes con agua que parecen tinas con agua tienen que ver con la religiosidad con el culto al agua más que para irrigar áreas de cultivo sobre cómo trabajaban las piedras naturalmente eso es un factor interesantísimo sobre todo para los ingenieros para los arquitectos que quieran saber algo de cómo se practicaban estas faenas en el pasado acá en nuestro país este se ha hecho algunos balances algunos estudios algunas aproximaciones pero en realidad muy poco todavía se sabe sobre esto sobre este aspecto sobre este sesgo lo cierto es que se necesitan más ingenieros ingenieros con corazón para la arqueología que nos puedan ayudar a los arqueólogos a resolver estos problemas ingenieros con corazón para la arqueología que nos puedan ayudar a los arqueólogos a resolver estos problemas si se han encontrado muchísimos aguas o sea esas piedras duras duras meteóricas y con esas como martillo las usaban para desbastar las piedras etc eso lo sabemos hay muchos hay centenares el astete el que está al frente de Machu Picchu actualmente recientemente ha encontrado otra vez 100 120 de estas piedras que servían pues para desbastar las piedras y ya sabemos cómo acarreaban las piedras no estaban muy lejos hay elementos ahí volcánicos que los usaban no había que arrastrar las piedras de sitios tan largos tan lejos lejanos como en el caso de Saksahuamán muchas gracias al doctor Kaufman y para clausurar esta reunión el señor vicerector en nombre del rector dará las palabras finales permiso doctor doctor Federico Kaufman doy distinguido estudioso de nuestra historia doctor artículo Cáceres Velázquez asesor del rectorado y encargado del ciclo de conferencias que se está ofreciendo desde ya hace unos días atrás y afortunadamente con todo éxito señores decanos y directores compañeros de trabajo todos el saludo muy cordial de nuestro rector doctor Fiel Ramírez Prado quien acogió con especial beneplácito esta iniciativa del doctor Arturo Cáceres Velázquez en el mejor propósito de que los doctores honoris causa de la universidad a las peruanas nos ofrezcan sus conocimientos sus experiencias y que esto se haga mediante conferencias de este tipo teleconferencias donde participan también las filiales de la universidad a las peruanas por eso hago propicia la ocasión para presentar nuestro saludo y nuestra más alta consideración a todas las filiales que están participando y el hecho que formulen preguntas quiere decir que hay interés y le ponen una atención especial a los asuntos que se van desarrollando el doctor Federico Caos Mandoy es un profesional de muy alto prestigio reconocido no solamente en el Perú sino más allá de nuestras fronteras como bien se ha dado cuenta en el instante en que el doctor Artidoro Cáceres Velázquez nos informaba acerca de su biografía acerca de su currículo yo en forma muy personal quiero decirles que en el Perú hay una tierra muy hermosa que se llama Campo Redondo de tal manera que el doctor Federico Caos Mandoy y yo compartimos Campo Redondo él desde muy pequeño muy pequeño pequeño en talla me refiero estuvo en mi pueblo en Campo Redondo y es muy querido lo invitan con mucha frecuencia y ustedes comprenderán a los que estudiaron con él en la primaria le dicen con mucho cariño no doctor Federico Caos Mandoy sino Federico y algunos que supongo se bromeaban con él le dicen fijo eso es cariño bueno yo hago esta este agregado porque resulta para mí muy importante toda vez que está un peruano está ligado a la universidad a las peruanas y para reconocer una vez más que no tenemos por qué esforzarnos mucho en traer gente de fuera aquí en Perú hay talentos hay gente altamente desarrollada que solamente necesitamos acostumbrarnos a reconocerlos y a brindarles el reconocimiento al estilo a las peruanas que lo merece perfectamente como gratitud nuestra el doctor Federico Caos Mandoy muchas gracias Federico muchas gracias Bien, la Universidad Aras Peruanas Se complace de manera muy especial Por encargo de nuestro rector, el doctor Fidel Realizado De entregarte este presente Que es el símbolo de nuestra universidad Y es un material peruano, plata peruana Con todo cariño Muchas gracias 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 Gracias